¡Vamos a tomar el vacío! ¡Hay que quitarse el sombrero! ¡Vamos a tomar el vacío! 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 ¡Vamos a tomar el vac Gracias al cielo, por todo lo que le ha alojado, estima a mi compavoño, que aprecia a los abandonados. Ahí te va, pariente, esta noche, sigan a sus ojos y tratan del chupadero, pariente. Ahí te va, pariente, sigan a sus ojos y a sus ojos y a sus ojos y a sus ojos. Ya llegó Pablo El Macías, creo que se para por el saco y nos contará la historia de los grillos y de los sapos. Ya me despido mis compas, no se les vaya a olvidar. Si lo quieres conocer y lo quieres saludar, que en los rayos de madera aquí lo puedes encontrar. Ya tienes socorrido.